Canal 74 Más cerca de ti Barça y Sal Donde la alegría y la amistad Se dan la mano Donde la alegría no más Y tú no sabes qué Centro Comercial Los Chascones Mueblería Directo desde el Bío Bío Te ofrece los diseños más exclusivos Para decorar tu hogar Atención personalizada Alfombras y cortinas materace Desde 11.900 pesos Todo dormitorio Clóset desde 115.000 pesos Comedores, rack y linen Desde 195.000 pesos Centro Comercial Los Chascones Es un extenso lugar Que cuenta con una academia Y galería de arte Además te ofrece Bazar, zapatería Vestuario reciclado De primera selección Tejidos Alta costura Joyas, fantasías y accesorios Centro Comercial Los Chascones Visítanos en Chacabuco 230 Casa Blanca Distribuidora Rosita Distribuidora Rosita Te ofrece todo tipo en quesos, lácteos y embutidos Distribuidores directos de las mejores marcas Atención personalizada Sala de venta al por mayor y al detalle Distribuidora Rosita Te ofrece variedad de quesos para todo tipo de gastronomía Especial Japonesa Visítanos en Uruguay Esquina de Yungay en Valparaíso Distribuidora Rosita ¡Lémonos a conveniente! Distribuidora Rosita Gráfico 2 metal lú y al detalle Minus Más Adorada Madre Enfantando Playa Adorada Feliz Adorada 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 Basta Adorada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vienen a invitar porque el día 1 de diciembre se va a hacer una exposición en el Espacio M en el Cerro de Santiago donde están invitadas algunas expositoras de acá en la zona de Casablanca lo cual es una gran cosa de que la capital de un espacio como es Espacio M, este mall ¿es importante que abra puertas a emprendedores de la Quinta Región? Sí, mira, más que nada esta feria es a nivel nacional, le llamamos una Navidad de Chamanos y dentro de los socios invitados están invitados emprendedores de todas las zonas de Fondo Esperanza y de nuestra zona centro costa tenemos a la señora María Cristina que fue invitada a ella con la elaboración de su producto de artesanía ella vive acá en Placilla, Placilla Casa Blanca y pertenece directamente como socia a la oficina de Valparaíso que es donde acá Verónica que es la jefa de la oficina Societiva Societiva trabaja directamente con Verónica para que vayamos dilucidando un poco cómo funciona Fondo Esperanza Fondo Esperanza te apoya con financiamiento para tu emprendimiento no me digo, ¿no? Sí, claro Si usted señora o señor está fabricando, por ejemplo, panes de pascual Sí y los quiere vender dentro de un mes más y le falta lucas usted se acerca a Fondo Esperanza le van a hacer seguramente algún tipo de preguntas algún protocolo hay para poder asignarse a lo mejor no sé, ¿estamos hablando de cuánto es la suma inicial? ¿Es relativo? Es relativo tenemos un rango de 70.000 pesos un crecimiento progresivo podemos llegar a estos 1.200.000 dependiendo de la antigüedad del socio y del emprendimiento que tenga O sea, Jessica yo quiero hacer los panes de pascual para diciembre me consigo 70 lucas esta vez claro los vendo en diciembre le hago 140 devuelvo mis 70.000 y sigo trabajando en enero, no sé quiero confeccionar traje de baño viene el verano por parte de un ejemplo y voy y ya le puedo conseguir 140 claro no sé si es tan rápido de un mes para otro porque tenemos periodos de tiempo entre 4 y 8 meses de devolución o sea y esos 70.000 tengo 8 meses para pagarlo o 4 meses o 4 meses claro y luego de los 4 meses viene otro crédito que va aumentando interesante la propuesta porque si bien es cierto debe ser menos riguroso que un banco es otra la metodología o la modalidad en el fondo primero ya el ingreso es distinto porque tú vienes invitado por lo general o te acercas a la oficina y hay unas formas de presentación también a grupos ya existentes y la documentación ya que se exige es mucho más amigable y más accesible me refiero a que son documentos muy fáciles de obtener y no las garantías formales no están solamente garantías solidarias y estas están dadas por el grupo al cual tú fuiste invitado o por el otro que te invitó entonces ante eso es mucho más rápido sin tanto sin tanto burocracia por decirlo de algún modo obviamente siempre siguiendo nuestra base metodológica y que sea un emprendimiento real que lleve 6 meses de antigüedad y que realmente sea el crédito invertido en una actividad productiva oye Verónica esto tiene un si yo me consigo 70 devuelvo 70 o tiene un pequeño tiene un margen de interés de interés pero obviamente no se iguala a de la banca formal porque los periodos de plazo también en los que nosotros esperamos la devolución son cortitos como decía Jessica 3 meses y medio hasta 8 meses máximo entonces obviamente el recargo de este es mucho menos por lo que una persona que recibe 70 termina pagando 77 mil pesos o algo por ahí no me lo puedo además nosotros tenemos facilidad de pago en relación al emprendimiento puede ser pagado de forma semanal o de forma quincenal va adaptado al emprendimiento del socio en este caso como ellos venden a diario es mucho más fácil conseguir una cuota de forma semanal a que el fondo mensual oye Jessica por ejemplo ya está bien el caballero que vende los pares de pasco se consiguió 70 mil vendió todos sus pares de pasco y tiene los 70 mil pesos en el bolsillo los devuelve los paga con un interés pequeño puede volver a conseguir su otra suma por supuesto dentro del mismo mes por ponerte un ejemplo porque deben haber casos que la venta a ver la ganancia está en mover rápido el producto lo que pasa es que nuestra metodología es grupal también individual pero se parte de forma grupal en el caso de que el emprendimiento claro sea un emprendimiento pequeño se parte de forma grupal entonces los microcréditos van todos de la mano uno de otro si bien en esta agrupación que puede ser entre 21 o 25 personas cada uno tiene un emprendimiento diferente van todos juntos en los distintos distintos procesos entonces empiezan juntos y terminan juntos entonces efectivamente este emprendedor que tú me dices de los panes de pascua puede terminar pronto pero que tiene una asesora que está con él y todo su proceso le puede decir sabes Jessica que fuera la asesora ya terminé vuelve a invertir deje su cuota y todo vuelve a invertir para poder seguir trabajando porque el próximo crédito tiene tres meses y medio y tiene que ver bien qué es la inversión que va a ser para los siguientes meses claro tiene que ir renovándose acondicionándose a que esto vaya produciendo recursos claro y sobre todo si es un emprendedor de temporada así también hay emprendedores masivos en el caso de la señora María Cristina ¿cuál es el rubro de ella? artesanía ¿de qué tipo? en especial ella fabrica ella hace telares tiene que ver todo con el tema de lanas ya hace vellón muñecas hace tejidos y también confecciones de madera telares que los comercializa enseña a usar telares y hace mantas ponchos de huaso muchas variedades y los comercializa en Casa Blanca estuvimos con una chica hace unos 6 7 o más o menos 10 programas atrás que era artista en telar y bueno trajo unas muestras unas bufandas 80.000 pesos o sea una confección en telar es una obra de arte o sea aparte de que es una chalina en fin un charpe en fin hay una obra de arte el tema de trabajar los colores el diseño el tipo de lana entonces uno dice una cuestión te dirá y decir pero cuando tú la paga le des la calidad es para toda la vida y tiene un valor agregado porque es hecho una prenda exclusiva única maravillosa labor la que nos presenta siempre el fondo esperanza y mejor aún cuando se abren estos espacios por ejemplo en la capital donde está más de la mitad de Chile supongo no tenemos números pero en el caso tuyo como coordinadora de la zona central acá de Valparaíso ¿cuáles son las expectativas para que se sigan haciendo estas ferias itinerantes donde llega me imagino que llegan desde todo Chile a la capital la capital tiene que ser un punto muy re importante para vender su producto Valparaíso no mucho debe haber en el caso de las bufanas de los telares debe haber pero es un mercado masivo bueno la invitación está que las personas se acerquen a esta feria la invitación es que se regale emprendimiento que se regale este detallito que tu dices hecho a mano con cariño que se fijó el socio el emprendedor en hacerlo al detalle en fabricarlo con los materiales exclusivos para el producto y que y que lo disfruten que que conozcan esta feria que conozcan que tenemos muchos emprendedores a nivel nacional que la señora María Cristina no es una socia más para nosotros ella es tan importante como todos los demás de nuestros socios y que ella decidió ser emprendedora decidió ser independiente es es interesante escuchar a Jessica porque si bien es cierto claro uno lo ve fríamente cuando está intoxicado con el comercio que habitualmente vemos que es toda esta invasión china en fin donde tu regalas un juguete a un niño y a los 5 minutos el juguete está destruido porque no existe concepto de calidad y claro le regalas a lo mejor una marioneta regalas no sé un calcetín hecho un muñequito o un bebé no va a ser muy atractivo como el autito fricción que camina solo pero el concepto es trabajar un poco la memoria el rescate de identidad y la tradición que de alguna manera fue tan importante en nuestros tiempos ¿cómo funcionan con esos conceptos de rescate de identidad de usted la selección de productores o de emprendedores pasa por un filtro? no 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 pasa por un filtro y bueno nuestros emprendedores super variados tenemos de todo tipo de emprendedores en este caso para esta feria en especial se seleccionó emprendedores que ellos mismos elaboraran sus productos así como también tenemos ferias de repostería o hace poquito se lanzó un libro de cocina donde también algunos emprendedores participaron con su receta pero esta feria en específico es para la persona que elabora su producto 100% y ahí está la señora María Cristina junto a su familia hay un tema de cuando una persona elabora su producto en este caso hablando de la señora María Cristina y el telar hay una cierta noción de llevar algo exclusivo no caer en lo elitista no creo no creo caer en lo elitista pero sí en la obra de arte exclusiva donde hay todo un concepto de parte de la señora María Cristina méritos de ella y me imagino que de muchas otras regiones están encontrándose con obras maravillosas o sea me imagino lo que debe ser esa feria en este espacio M ubicado en el centro de Santiago el 1 y el 2 recuerden el 1 y el 2 de diciembre van a estar exponiendo ahí me imagino que un espacio ¿cuántos expositorios hay en total? no tenemos el número exacto pero a nivel de zona por lo menos unos 20 emprendedores bonita feria va a ser sí tenemos personas del sur también que van a traer sus productos que nosotros no vemos comúnmente del norte del sur de la piedra hecho tanto de menos a veces el carbón de piedra que me acuerdo cuando uno viajaba a Lota estaba lleno de carbón de piedra ahora nada y nace escultura ¿te acuerdas? tengo un minero son los dos parece que era lo único que vendían el minero de carbón de piedra mi papá de Lota entonces tengo el minero mira mira yo también tengo el minero con su lámpara ahí en relieve ¿no? sí tengo el ponchito de lana de oveja ah que rico para enviarnos también oye interesante ya saben Fondo Esperanza nos invita a que nos acerquemos a www.fondosperanza.cl oficina del paraíso ubicada ¿dónde? pasaje estarán 40 el teléfono 320-2881 por Facebook también Fondo Esperanza Chile nos pueden seguir ¿Fondo Esperanza también? sí en Facebook ¡qué bien! en el Fondo Esperanza ¿en el Facebook hay vitrina por supuesto ¿todavía de imágenes y todo eso no? sí se entrega la información a diario está actualizado también tenemos un programa una sección que es un emprendimiento quiere decir como una feria virtual donde los mismos socios participan en esta feria y exponen sus productos y se puede comprar Mercadito Festo se puede comprar ahí también sí se puede hacer contactos directamente a la persona o hacer redes y aparte una vitrina una vitrina para cualquiera para todos los emprendedores que tenemos a nivel nacional donde puedan mostrar su emprendimiento a otros www.fondoesperanza.cl y el Facebook Fondo Esperanza Chile Fondo Esperanza Chile oye hablando de emprendimiento dame un segundo porque nuestro auspiciador que tenemos acá Los Chascones aquí Los Chascones tiene una tremenda promoción ellos son fabricantes de muebles exclusivos y de líneas planas de líneas vanguardistas una maravilla ahí el calle Chacabuco 230 en Casa Blanca tú puedes ir a ver un espacio inmenso lleno de muebles comedores closet en fin todo para tu hogar unos comedores maravillosos cuadrados hechos a la medida como usted quiera si usted quiere renovar ahora antes de fin de año algún espacio de su hogar vaya por ejemplo ya quiere cambiar las sillas del comedor cambia las sillas del comedor y viene un cuponcito ese cuponcito lo echa ahí en en la cajita que tiene y a fin de año usted puede ser ojalá tenga la suerte de él o la ganadora de un juego de línea completo un comedor completo un dormitorio completo un closet y otros accesorios de cocina y baño que también van a estar sorteando a fin de año ya sabe fábrica de muebles Los Chascones ahí en calle Chacabuco 230 en Casa Blanca no se lo pierda saludos a Héctor sabes que da la posibilidad y como lo vimos en el programa anterior cumplió un año con nosotros fuimos a visitar estaba muy contento ahí con el obsequio que le llamamos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en breve esto es Voz and the City esta noche junto a Fondo Esperanza junto a Verónica y Jessica que nos acompaña Canal 74 más cerca de ti Te pregunto qué secreto tendrás que me gustan más que todas las otras marías que yo conocí María Elena María Dolores María Cristina María Cristina Barça y San donde la alegría y la amistad se dan la mano centro comercial los chascones mueblería directo desde el Bío Bío te ofrece los diseños más exclusivos para decorar tu hogar atención personalizada alfombras y cortinas materace desde 11.900 pesos todo dormitorio closet desde 115.000 pesos comedores rack y linen desde 195.000 pesos centro comercial los chascones es un extenso lugar que cuenta con una academia y galería de arte además te ofrece bazar zapatería vestuario reciclado de primera selección tejidos alta costura joyas fantasías y accesorios centro comercial los chascones visítanos en Chacabuco 230 Casa Blanca Distribuidora Rosita te ofrece todo tipo en quesos lácteos y embutidos distribuidores directo de las mejores marcas atención personalizada sala de venta al por mayor y al detalle Distribuidora Rosita te ofrece variedad de quesos para todo tipo de gastronomía especial japonesa visítanos en Uruguay esquina de Yungay en Valparaíso Distribuidora Rosita Lemos lo más conveniente de regreso ya en Boss and the City este jueves recordar que se viene la teletona en Plasilla donde vamos a estar disfrutando viernes y sábado director ¿no? ¿qué es lo que se viene de bueno? ¿hay algo ya en cartelera Mauricio? la cumpia aquí de la puesta o la zona sonora panacio parcial sonora panacio cumbia hit y mega puesta mega puesta increíble se viene y muchos invitados vamos a estar ahí también acompañándolo en la animación en alguna hora de la noche no sé vamos a presentar alguna hay una sorpresa que trae Boss and the City para teletone en Plasilla retomando el tema de Fondo Esperanza ya sabes www.fondosperanza.cl junto a Verónica y Jessica esta noche ¿cómo funciona Fondo Esperanza actualmente? ¿muchos llegan a la oficina a inscribirse? ¿o siempre falta difusión? no, mira ahora disculpa Jessica ahora efectivamente tenemos mucha más discusión que antes con las redes sociales pero siempre hay alguien que no sabe y que le falta esta información y este golpecito para emprender ahora llega harto de manda espontánea llega harta gente golpeando la puerta de la oficina donde quiere información y saber cómo puede ser parte de esta comunidad claro ser parte de nosotros simplemente que se acerquen siempre está la invitación que aparecen a nuestra oficina o se acerquen al sector hay grupos que funcionan acá en las sedes del sector o que se simplemente una llamada de teléfono también o que se conecten ya sea por la página www.fondoesperanza.cl o por el Facebook de Fondo Esperanza Chile donde también van a derivar si son del sector nos derivan a la oficina para que nosotros podamos contactarnos con ellos en un plazo obviamente corto oye el tema de de la elección de emprendedores y del producto ¿qué productos no entran dentro de ¿se han encontrado con este producto no entra? bueno hay negocios que no podemos efectivamente financiar cualquier cosa que sea de venta y visita no sé quería pirata no podemos hacerlo marihuana exacto droga obviamente no se puede oye quiero vender pitos de hecho o papelillos rellenos sí pero por ser antes había mucha disquería ilegal también ¿y alcohol? mirá todo ¿alcohol artesanal? tampoco podemos alcohol pero una venta sí hay mucho clandestino por llamarlo clandestino no pero botillería sí ¿pero botillería sí? sí botillería sí pero no sí ¿está abierto para comercio establecido? sí sí tenemos muchos nuestros emprendedores son establecidos tenemos social en Chacabuco y en Calplac establecidos sí oye miren qué interesante o sea no es solamente para los emprendedores y artesanos sino también está abierto para todo el comercio establecido claro ellos llevan por lo general cuando entra un emprendedor establecido entra con visión de proyección obviamente porque va a entrar por un moto igual pequeño porque tiene que conocerse pero su pirata está en acceder a motos más grandes porque obviamente necesita una inversión mayor pero sigue este camino como todos lo han seguido y ha llegado hasta el monto que en realidad para él es mucho más atractivo como es un millón doscientos mil pesos hasta cinco millones ¿no? ¿cuándo es crédito individual? que nosotros tenemos dentro de la metodología están los créditos grupales y los individuales eso hablemos de las metodologías pero me distrae delucionando un poco cómo es el tema el crédito grupal es para los emprendedores que se juntan se reúnen y deciden trabajar de forma solidaria juntos cada uno tiene su rubro distinto o distintos negocios distinto emprendimiento pero trabajan juntos en base a la metodología las capacitaciones el asesoramiento todas las juntas inician un crédito juntos terminen un crédito juntos y parece que si falla uno el resto le cubre es coaval solidario perfecto por lo mismo nosotros trabajamos en base a la invitación desde ellos ahora no necesariamente si uno no quiere pagar es porque sea sinvergüenza es porque a lo mejor le puede juzgar una mala jugada la apuesta a la inversión si a veces puede ser temas de salud perfecto entonces siempre hay un aval claro y que son tus mismos compañeros son personas de tu sector conocidos muchas veces vecinos y en el caso individual ¿cómo es la metodología? el crédito individual es para los emprendedores con un negocio establecido que necesiten una mayor inversión y que muchas veces pasan de la banca comunal grupal al individual o sea el crecimiento se va midiendo ahí en sitios o también directamente al individual claro de forma externa al individual es bueno porque por ejemplo para los comerciantes se viene verano dice yo conozco muchos comerciantes nos toca visitar a mucha gente de negocio y se viene el verano los helados no es que no puedo vender helados porque si le compro una empresa obviamente necesito la máquina la conservadora y tengo que comprarle 300 mil pesos en helados para que me pase una conservadora y vender una ¿y cuánto es una conservadora? 200 mil pesos ahí hay una buena instancia para que se vaya haciendo una conservadora la propia y puede vender una variedad de helados increíble y no la exclusividad que te ofrece el productor cuando hay temas increíbles exclusividad para los productores algún tipo de requisitos que coloque el fondo esperanza para los emprendedores ¿o no? en relación a producto no 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 en ese sentido obviamente necesitamos que su negocio puede vender cosas que sean legales obviamente pero no hay ninguna restricción ni ningún requisito más allá de lo que pedimos que tenga un emprendimiento que sea real una antigüedad que tenga la covalidad de su grupo o si es individual que cumpla con los requisitos para poder postular oye me imagino que va la marca de fondo esperanza y todo eso porque es un gran aporte ¿no? si no necesariamente ¿en qué sentido tú dices la marca? la marca de fondo esperanza si yo me hago famoso vendiendo la bufanda de esta señora tendrá que ir una etiquetita no 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 hay un respaldo o sea está el respaldo que pertenece a una institución ya son nuestros socios y trabajamos juntos pero no no tienen la obligación de de tener la etiqueta de fondo esperanza debería tenerla porque eso también tienen la etiqueta de ellos ¿sabes lo que tiene? en marketing hay un a veces van a encontrar algunos negocios con un autodesivo de repente claro es lo que le hemos regalado últimamente eso pero en realidad cuando alguien tiene una manufactura o hace su bufanda o confecciona por lo general tienen el nombre de su marca ellos también tienen su marca pero por lo general cuando tú les preguntas ellos siempre reconocen que hay un apoyo detrás o que trabajamos juntos en esto es importante la publicidad en este tipo de situaciones carecen de publicidad muchas veces por eso que ustedes están sentadas acá porque yo no conocía cómo funcionaba fondo esperanza y para mí que era en algún momento no sé si me pasó que me van a pedir los 10 pesitos del supermercado para fondo esperanza porque estaba totalmente equivocada la información o sea desinformado no sé en el caso tuyo Mauricio no sé pero te lo digo o sea algo de fondo esperanza tiene que ser una cosa fondo esperanza algo pero es un tema súper importante que lo lo destaque mucho la manera anterior porque me parece es un apoyo si bien es cierto no sé qué institución está detrás pero lo que hacen es súper potente para los que están necesitados y a lo mejor puede que tengan sus papeles sucios y una identidad financiera no les va a facilitar el dinero qué pasa con 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 estas personas que pueden tener deudas a lo mejor masivas las evalúan igual sí pero no es un requisito de ingreso no es un requisito de ingreso claro esa es nuestra diferencia también con la banca formal nosotros no solicitamos un DICOM en el caso de la metodología grupal en el crédito individual ahí ya se trabaja con un DICOM que también tiene ciertos requisitos sí, bueno, que tiene individual ya pasa a otras también son de 70 mil a 5 millones o 2 millones es esto hasta qué hasta qué punto un empresario puede conseguirse este dinero o para productos o para mejorar su empresa también por ejemplo el panadero que quiere comprarse la camionetilla para repartir llega hasta esas instancias puede ser mercadería infraestructura maquinaria y si yo les tuviese que preguntar a ustedes cuál ha sido una acción de Fondo Esperanza con respecto a algún emprendedor que sea digno de destacar o sea en 30 segundos que tú me digas esta historia es maravillosa de Fondo Esperanza tenemos un montón de historias porque se te imagina pero de esas todas tiene que haber una que debe llamar la atención ¿cuál es? Jessica tenemos muchos emprendedores con historias maravillosas que han empezado pintando piedras prendiéndolas y después han tenido su propio negocio tenemos no sé emprendedores que parten vendiendo queques y después terminan con una mazandería ¿y la satisfacción de ustedes de ver cómo se les va mejorando la cantidad de vida? es que ahí es donde tú ves que un trabajo sí tiene un impacto y lo que nosotros buscamos con instituciones generar un impacto entonces como en el caso Jessica y mío partimos trabajando directamente con ellos asesorándolos entonces cuando uno parte ahí es de las que anda con la mochila en terreno esta es nuestra labor eso es un tema súper importante disculpa Verónica que te interrumpa pero cada grupo tiene una persona que lo va a ir asesorando y no son cualquier persona porque han partido de abajo en el caso Verónica y Jessica ustedes fueron asesores primero fueron viendo este crecimiento y hoy en día ya son coordinadoras de Aver Paraíso coordinadoras de Aver Paraíso ¿cuánto ya me dijo? Centro Costa Centro Costa se volvían yo estoy quejito se volvían las cosas Centro Costa oye y se volvían las copas no 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 es broma entonces van viendo la metodología de cómo ir creciendo y a veces asesorando me imagino que ustedes también intervienen cuando ven oye ¿sabes qué? hay posibilidad de negociar y todo ese asunto incluso en la inversión sabe que ellos tienen confianza me gustaría invertir en esto va súper bien pero no dejen de lado esto otro entonces hay un acompañamiento y quizás eso nos destacamos de otras instituciones o que hagan algo similar a nosotros es que hay un acompañamiento no nos dejamos nunca una responsabilidad no se acaba entregando el crédito y hasta ahí está hay una semanalmente o quincenalmente o mensualmente hay reuniones que estar con su asesor donde hay dudas comparten con sus compañeros va más allá de un tema de crediticio igualito un banco el banco lo único que quiere que acá no me pague la cuenta este mes porque si le subo los intereses acá no es todo lo contrario acá te ayudamos a crecer a que te vaya bien tenemos visión de negocio hacemos estrategias con identidad y espacios donde circula mucha gente a diario para que tú puedas vender tus productos y eso es tremendamente destacable hay un acompañamiento también hay una evaluación del impacto que generamos en cada uno de nuestros socios que se va haciendo de forma periódica tenemos también cuando ingresan hay una evaluación y esa evaluación se repite cuando ya llevan alrededor de un año y medio con nosotros entonces tú vas viendo la línea la línea ascendencia exacto y ahí ves cuánto es el impacto en realidad por lo general la mayoría aumenta en ganancias en ventas desde lo que cuando comenzó y ahí tú vas viendo y mayor aún cuando en mi caso como fui asesora conocí un negocio muy pequeñito después me tocó ir visitando como jefa y me di cuenta que este socio ha crecido y esa es la satisfacción y tú dices si mi trabajo vale la pena me siento satisfecha y si estamos contribuyendo a mejorar su calidad de vida pero debe ser mucho más atractor cuando el socio te reconoce te dice oye si lo hace gracias por esto Jessica sabes que te vas a o sea nunca nunca o se produzo un ángel en el camino y gracias a esto tengo esto otro eso es lo que nos emociona la calidad de vida se mejora la calidad de vida y todo eso y claro y es más que el crédito como tú mismo lo decías hay una cuestión de pie de vínculo de vínculo estamos presentes en la vida de cada uno de nuestros socios y es fantástico y eso es una condición especial también de ustedes porque yo las veo ustedes son testigos son dos jovencitas que están acá que son tienen una cuestión muy rica entregar y tratar de comunicar de buena manera y que dan mucha confianza también entonces yo creo que es un buen apoyo para cualquier emprendedor que está sumergido a lo mejor en un problema económico depresivo con todas las cuentas encima y aquí puede ver una lucecita que en el futuro se puede transformar en un sol y las puestas están abiertas eso es más importante para todos fondo esperanza esta noche junto a Verónica y Jessica que nos han querido acompañar yo les quiero agradecer chicas primero por haberse tomado la molestia de habernos venido a visitar pero siempre es un placer tenerlas a ustedes acá en el programa porque cada día que vienen aprendemos más y así lo vamos a seguir haciendo de verdad felicitaciones Jessica Verónica una vez más felicitaciones y bueno las pantallas son de ustedes hagan el llamado agradecer primeramente a ti César al canal por la invitación la verdad que no es fácil tener vitrinas para poder mostrar lo que hacemos nuestro trabajo y eso es el primero primero agradecimiento y segundo dejar invitado a todos nuestros socios y también a los que no lo son que puedan hacerlo pronto nos encontramos en un periodo de mucha demanda y las puertas están abiertas pueden dirigirse a nuestra vitrina ubicada en pasaje al 40 más o menos a la altura de la católica por el frente para que se ubique la universidad católica y o si no al teléfono 320-2881 y ahí lo van a recibir si no soy yo cualquier de las personas que trabajan que son muy amorosas así que están dispuestos a responder todas sus consultas atento casa blanca curauma plasilla jessica es la coordinadora de toda esta zona alta de valparaíso las oficinas en valparaíso también o están en otro lugar las oficinas suyas nuestra zona está desde san antonio hasta san felipe pero todo se ve en la oficina de valparaíso no 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 nuestra zona tenemos una oficina en san antonio una oficina en valparaíso una oficina en viña del mar una en quilpue otra en quillota en casa blanca no pertenece a valparaíso casa blanca bueno nosotros tenemos una cantidad de superamos los 14.000 socios a nivel de zona no es menor la cantidad de socios que tiene la institución y a nivel nacional superamos los 100.000 socios por lo mismo yo creo que los potenciales socios que le llamamos nosotros los que no son nuestros socios pero son potenciales que se acerquen se acerquen a la institución se acerquen a las oficinas ya sea acá Valparaíso que es la más cercana o que visiten nuestra página web y se vayan enterando de todo de todo nuestro beneficio de todo nuestro crecimiento que hemos tenido a lo largo de estos 13 años y bienvenidos oye cuando tú hablas de esos socios que no son socios pero que deberían acercarse ¿a qué te refieres? a los emprendedores emprendedores son los verdaderos socios esos son nuestros potenciales socios los potenciales socios y hay otro tipo de llamado que pueda aportar en el desarrollo de estos mismos socios o eventuales socios por supuesto porque aparte de su emprendimiento nosotros trabajamos con capacitación y apoyo en redes también acercarse a nuestra capacitación la hacen directamente nuestros asesores en sus reuniones que tienen en diferentes áreas en distintas áreas por ejemplo en publicidad marketing más que nada en negocio bienestar familiar ¿sabes que un negocio va amarrado con una información de difusión de trabajan con esa sí, son talleres adaptados a los emprendimientos educación para adultos trabajan una metodología de educación para adultos porque obviamente no es una educación formal de aula ya va en el fondo son más informales la experiencia va generando aprendizaje pero sí está enfocado como lo que tú dices el área de negocio sí tiene un área que en el fondo hablamos de que una de las plazas tiene que ser que el emprendedor pueda mostrar su producto y de qué forma cómo difundirlo por ejemplo ya Magdalena Santelice atención Magdalena Santelice es la maquita quiero echar de menos las pantallas de dulce alcaldesa de Olmueva tenemos la plaza de Olmueva quiero hacer un festival de Yasen Olmueva y quiero que al ladito haya una feria con 20 expositores de la quinta región de fondo esperanza ahí es la cara es la cara maravillosa maravillosa cuando cuando ustedes díganlo pero que él las hace en este caso yo soy el productor oye muchas gracias disculpa me voy a salir aquí porque yo soy siempre la ma este ha empezado acá cumple 120 años Bar Cinsano tuve el honor de ser su productor y tengo el honor de ser actualmente su productor artístico y musical quiero agradecer a toda la prensa quiero agradecer a la estrella al Mercurio del Paraíso quiero agradecer a todas las redes sociales que estuvieron ahí difundiendo en especial a Megavisión hace días atrás que hizo un documental espectacular de los 120 años de Bar Cinsano el único el único lugar en Chile donde se puede vivir realmente la bohemia el único donde vive y puede vivir la bohemia en Valparaíso la puerradera bohemia por té acá en el Cinsano así que gracias a todos los medios ya me conoraron como un buen productor que sabe hacer las cosas bien sabe hacer por cierto hecho me quiero sumar a fondo esperanza para qué podemos hacer que nos llamen pero están abiertas las puertas por supuesto si se las estoy diciendo su cara usted que es más jefa usted que es más jefa podemos coordinar claro por supuesto ustedes nos dicen la temática festival de jazz abierto para el público una feria que nos coloquen al lado un fondo esperanza con todos los expositores enero y febrero Olmue en la LLEA si nos dicen la cantidad de emprendedores que necesitan tener la exposición y nosotros lo dividimos a que lo armemos juntos armémoslos entonces yo te estoy invitando a que a través de fondo esperanza acabamos de llegar a la solicitud de los artistas yo tengo el escenario de la iluminación de la música colocamos los puestos me imagino que ustedes cuentan con puestos o aún no cuentan no bueno puerto al paraíso colócalo con puestos puerto al paraíso se colócalo con los puestitos con los tornitos los expositores todas las mesitas oye si es fácil hacer producción en Chile sin cosas hacer esto y listo está todo vamos a una pausa vamos a una pausa y regresamos en breve para despedir el boss del día de hoy canal 74 más cerca de ti barça y sal donde la alegría y la amistad se dan la mano centro comercial los chascones mueblería directo desde el bio bio te ofrece los diseños más exclusivos para decorar tu hogar atención personalizada alfombras y cortinas materace desde 11.900 pesos todo dormitorio closet desde 115.000 pesos comedores rack y linen desde 195.000 pesos centro comercial los chascones es un extenso lugar que cuenta con una academia y galería de arte además te ofrece bazar zapatería vestuario reciclado de primera selección tejidos alta costura joyas fantasías y accesorios centro comercial los chascones visítanos en Chacabuco 230 Casa Blanca distribuidora rosita te ofrece todo tipo en quesos lácteos y embutidos distribuidores directo de las mejores marcas atención personalizada sala de venta al por mayor y al detalle distribuidora rosita te ofrece variedad de quesos para todo tipo de gastronomía especial japonesa visítanos en Uruguay esquina de Yungay en Valparaíso visítanos en Guadalajita les no lo va conveniente estamos de regreso ya en Bo San de Ciri este jueves junto a Fondo Esperanza con Jessica con Verónica les quiero agradecer una vez más chicas la verdad es una tremenda labor mientras estábamos en comerciales estuvimos hablando dando algunas ideas espero que se hagan realidad y pude trabajar en Comunad una vez más muchas gracias gracias a ti recordarle a todos ustedes también que los días martes en Cinsano de Chilenidad estamos con toda la cueca totalmente en vivo desde las 20 30 horas hasta las 0 puede disfrutar de la mejor cueca con los exponentes más exclusivos de la cueca chora cueca brava cueca porteña cueca tradicional en nuestro bar Cinsano ubicado ahí en Plaza Níbal Pinto así también los miércoles de Cinsano Jazz & Club que a continuación vamos a disfrutar junto a Gonzalo Palma y algún trío o cuarteto en esta oportunidad de vos han decidido nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves a eso de las 22 acá en el 74 muchas gracias chicas nos vemos chau chau buenas noches chau 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 Gracias por ver el video 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 Closet Gracias por ver el video ¡Inconveniente